¡Guarraaa! No cabrón, no me hagas con la cara que tengo yo de Gapacho ¡Piloto! ¡Dígame usted! ¡Ya! ¡Tito! Leo Ese tío, vamos a desfasar a las perras de capotilla ¿A de dónde? La bandera de España, bonita, en su totalidad No me moví, anda, que como se caiga el agua, pego un currín ¡No me mire el sipote! ¡No me mires el sipotrópico! ¡Ay, que está mojado! En el otro tenía radio ¡Ese no! ¡Que la ha cambiado! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no le acosta los emo! ¡Jajaja! ¡Chujemos! ¡No os preocupéis! ¡Nosotros no entendemos! ¡Soy unos artistas! ¡Soy hippies! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Soy hippies! ¡Soy hippies! ¡Soy hippies! ¡Es muy guau! ¡Tú habla por ahí! Que ahora hay yo corría en el mejor sitio Tú lo sabes, ¿no? ¿No? No, ni nada No, ni nada ¡Jajaja! ¡Ese es su puta bola! ¡Tírate al agua! ¡Nada para allá! ¡Salí, ti! ¡Ti has apagado! ¡Salí, guau, siéntate! ¡No me vaya a quitar presencia, por favor! ¡Jajaja! con los pies al aire el día que lo vean por la carretera le van a tirar huevos le van a meter fuego yo me escondo, no quiero saber nada yo me escondo aquí yo no quiero saber nada Hidalgo what a movie Hidalgo yo con los hippies al mismo lado no, que borcamos de este, echate pa allá escuchame, esto está por aquí no, por allí